Yo mis personajes que más me han tocado el corazón son Kiko Yenma, que son los de la función corre. Porque yo he hecho casi siempre comedia, entonces me lo he pasado muy bien con otros personajes, me he reído, ha sido experienciada desde estar aquí en España, en Madrid, en Nueva York, en montones de lugares, como no me lo voy a pasar bien, pero Kiko Yenma son especiales. Siempre me encontrarás en los mejores escenarios.